Ya la selección chilena de balonmano emprende rumbo a Polonia para disputar el preolímpico de la especialidad con varios jugadores que retornan a la roja. La nota es de Oscar Díaz. La roja del balonmano parte a Polonia para el preolímpico que entrega dos pasajes a Río 2016. Del 7 al 9 de abril la selección chilena comandada por el excampeón del mundo, el español Mateo Garralda, buscará el cupo olímpico ante los anfitriones Polonia, Macedonia y Túnez, todos mundialistas. Ver cómo funciona todo de cara a ahora y a partir de después del preolímpico, intentar crear una estructura lo más sólida, lo más fuerte posible para hacer que el equipo nacional crezca lo más rápido posible. El español llegó a Chile para iniciar un nuevo proceso con la roja y continuar el legado de esta selección que suma tres mundiales consecutivos más dos medallas panamericanas. De Túnez es un equipo tremendamente agresivo en defensa, está haciendo una defensa 6-0 pero con muchísimas salidas a 9-10 metros y es un equipo muy agresivo. Polonia tiene un potencial de lanzamiento, yo creo que estará entre las dos o tres mejores selecciones del mundo, tiene un potencial de lanzamiento tremendo, de 9-10 metros de prácticamente toda su primera línea. Y Macedonia es un equipo que está jugando muy bien a balón mano, está defendiendo normalmente 6-0, una defensa cerrada, no con demasiadas salidas, salvo en ocasiones y con muchísimos kilos, son gente de muy grande, con muchísimos kilos en defensa, no es fácil encontrar situaciones de 6 metros y también muy agresiva. El sueño olímpico tiene esperanzado a este equipo que no podrá contar con Marco Oneto. Javier Frelich será uno de los pilares de la roja, el mundialista de Qatar tendrá la responsabilidad de ocupar el lugar del exjugador de Barcelona. Estoy agradecido de cambio de entrenador y seguir en nómina, da cuenta que uno está haciendo las cosas bien y que dentro de todo tiene un buen rendimiento dentro de la cancha y eso es lo que creo que he hecho. Igual es un cambio para mí, me cambian de posición, pero lo digo siempre con tal de vestirme de rojo y tener en el juego de la selección un honor siempre estar en la cancha. Uno de los históricos dirá presente en Polonia, Felipe Maurín, quien piensa en el retiro tras el certamen. Yo había dicho que como que me empezaba a retirar porque voy a ser papá de nuevo y bueno, llegó Mateo, lo conmigo, entrené el verano y ya estaba muy encima el preolímpico. Era en abril, entonces dentro de los acuerdos llegamos que era importante y yo tenía ganas de ir. Otra gran novedad es la reincorporación de los hermanos Emil Ervin y Harald Foychman. Mira, la verdad yo creo que ellos son un aporte para la selección, pero en lo particular hay temas pendientes, hay temas que tenemos que conversar. Yo no me cierro a nada, pero vuelvo a reiterar, ellos son un aporte importante para la selección y lo importante de esto es el país y si tienen que estar, bienvenidos. Y su primera experiencia internacional vivirá Felipe García, el arquero y estudiante universitario tendrá al frente a dos excelentes porteros como Felipe Barrientos y René Oliva, aprendizaje para el Nobel Guardameta. Sí, estaba Barrientos, Toliva y ahora yo, o sea, es una posición bastante complicada, pero estuve en algunos procesos con Capurro y ahora tratando de integrarme bien con Mateo y bueno, como tú dices, ¿por qué no pensar? O sea, yo tengo fe en el equipo ahora y esperar hacer un buen papel y obviamente nuestra expectativa del campeonato es clasificar a los Juegos Olímpicos. La roja del balonmano que va por uno de los dos pasajes a río, duro desafío para un equipo que siempre ha triunfado ante la adversidad.